Vamos a analizar una viga estáticamente indeterminada usando el principio del trabajo virtual para encontrar las deformaciones. La viga tiene así una carga distribuida en toda su extensión de 800 kilogramos por cada metro y una carga puntual de 12.000 kilogramos. Luego tiene una carga variable de 4.000 kilogramos sobre metro y una puntual de 18.000 también en ese punto. Y en el otro segmento tiene una carga de 2.000 kilogramos también sobre metro cuadrado. Las dimensiones son como siguen. Sería aquí 2, 0.5, 5 metros y 2. Este va a ser el apoyo C, este va a ser el apoyo B y este va a ser el apoyo A.